Estaba con Winter, pero miren este bombonazo que nos trajimos al móvil, vino Roque, que se sentó en mi bota, me encanta, me está dando calorcito, aparte, yo que soy friolenta. Bueno, Winter, hoy te tenemos en el móvil porque queremos hablar de la importancia de pasear a nuestros perros, de la importancia de que salgan del lugar donde viven, ¿no? Bien, buenos días, Cami. Mirá, es importante desde varios puntos de vista, por ejemplo, ya sea desde lo que es, más allá de que viva en un departamento o en un jardín, los perros es aconsejable que salgan a pasear en el día a día para romper con la monotonía en su estilo de vida. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de sacarlos a pasear también significa que gasta energía y al mismo tiempo desarrolla sus habilidades sociales porque se relaciona con otros perros, con otras personas, con niños. Entonces, es importante exponerlos a la mayor parte de actividades que formen parte de nuestro estilo de vida. Cuanto más lo saques, más tranquilo va a estar porque va a ser más habituado a la situación. Miren a Roque, que ahora pobre me contaba Winter que lo había sacado a pasear y que ya quedó como para la siesta. Sí, Roque ya tuvo su salida matinal en manada y bueno, y acá es algo de esos resultados. ¿Qué es lo importante a tener en cuenta a la hora de que queramos sacar a pasear a nuestros perros o a la hora de elegir el paseador? Bien, mirá, a la hora de sacar a pasear a tu perro es importante que tenga, por ejemplo, un collar con una plaquita identificatoria por si llega a pasar algo. Después también el método de sujeción que vas a utilizar. Muchas veces las personas me consultan por el tema de los tirones de correa y también esas reacciones exageradas frente a situaciones que en realidad son normales. Como por ejemplo, si te cruzas con otro perro por la calle, es algo normal, debería de ser, pero hay perros que reaccionan de forma muy excitada y en eso influye mucho la reacción de la persona y cómo se ha manejado el perro. Muchas veces los collares de cinta o quizás también los pretales que los sujetan del pecho, eso genera tensión en la correa y cualquier perro al sentirse retenido reacciona más. En la mayoría de los casos esos perros que ladran porque están como retenidos y tirando de la correa, en realidad si los soltás no hacen nada. Claro. Es como esa reacción momentánea de esa situación. Entonces, yo siempre lo que recomiendo a las personas es que utilicen, por ejemplo, se puede utilizar el collar metálico o de ahorque, que en realidad la palabra ahorque es como... Asusta, sensibiliza, pero en realidad la función de ese tipo de collares no es que ahorquen al perro, sino que sea simplemente un transmisor de estímulos. Entonces, ¿qué pasa? Si vos lo colocás bien arribita sobre la base del cráneo y lo llevas simplemente de manera sostenida, la idea es controlar al perro sin fuerza. Aparte que va suelto, ¿no? Lo va apretando. Claro, no, va simplemente sostenido y cuando sea necesario hacer un llamadito de atención con un simple tironcito que enseguida vuelve a su posición inicial, se genera un estímulo mecánico que vendría a simular lo que sería el tarascón de otro perro que lo está reclamando ese estímulo o situación. Entonces, es como que vos te vas comunicando de esa forma. ¿Ese collar se le deja puesto todo el día ya cuando vuelve a su casa o se lo pone nada más para salir? Bien, eso es indistintamente. Quizás si son perros que hay muchos perros juntos en una casa, por ejemplo, si vos tenés tres perros, capaz que está bueno. Es un accidente que no se escucha normalmente, pero en algunas ocasiones la escuché de que jugando como que se le tranca el collar en la boca al otro perro y se genera una situación bastante compleja de pánico, de susto y que puede correr en riesgo, pero tranqui. Si están dentro de la casa puede estar sin collar perfectamente. Recién comentabas la importancia del paseo a diario. Sí. ¿Y cuántas veces por día se recomienda, por ejemplo, un perro que vive en apartamento? Y generalmente los perros de apartamento tienen aproximadamente entre tres y cuatro salidas. Dentro de esas salidas estaría bueno que una sea más deportiva. Siempre aconsejo a las personas cuando sacan a pasear a sus perros que se enfoquen en generar una caminata continua y aeróbica. Esto se conecta de manera directa con lo que es su instinto de manada, que las manadas migran y caminan largas distancias en busca de distintos recursos que son básicos para la supervivencia y el mantenimiento de la especie. Entonces en ese sentido siempre aconsejo generar caminatas continuas para que el perro gaste energía y bueno, una de esas salidas si es durante el día que sea un poquito más deportiva y el resto simplemente de evacuación y de recreación para romper con la monotonía del hogar. ¿Es aconsejable llevar a los perros siempre con correa? Sí, o sea, en la ciudad sí se presentan muchos estímulos y siempre doy la misma opinión. Por más bueno que sea el perro, acá no ven si el perro es bueno o malo porque un perro bueno... Se puede sorprender. Y se puede asustar y cruzar la calle con un estímulo que no conocía o también se le puede acercar a una persona mayor y hacerla caer siendo bueno o se le puede acercar a un niño y generar un trauma en el niño porque no estaba acostumbrado. Es un tema de respeto, digamos, social y de saber también convivir y respetar a las personas que quizás no están afín con los perros que eso no tenemos por qué condenarlo de manera negativa. Es simplemente aprender a coexistir en un lugar en el que hay personas con distintos gustos. A los que eligen paseador de perro, por ejemplo, vos me contabas que tu manera de trabajar es más o menos con 10 perros por grupo. Sí, tuve mis épocas de joven en las que me exigía, he llegado a sacar unos 23, 25 perros juntos. Hoy en día ya no lo hago. Y bueno, hoy en día sí, ya me manejo con grupos de 10 perros más o menos. Prefiero hacer varios grupos al día en vez de uno muy grande. Y qué más, como manera de elegirlo, simplemente quizás hay muchas personas que hacen bien este trabajo y bueno, quizás tenés un conocido que ya lo mandó con alguien y tuvo una buena experiencia o quizás también observando en tu barrio más o menos cómo se maneja la persona, ya podés ir viendo sus reacciones en distintas situaciones. Perdón, y para cerrar, me gustaría preguntarte cuáles son los elementos que hay que llevar si vamos a sacar a pasear al perro. Que hay que llevar siempre correa y collar y soltarlo preferentemente en zonas seguras. Capaz que estás en un lugar, no sé, en un balneario y quizás en las calles interiores es mejor que no porque siempre aparece un auto sorpresivo, es mejor quizás en zonas más abiertas. ¿Qué más? Por ejemplo, la bolsita. Claro, bolsita siempre para juntar, estés donde estés, siempre. Y después, qué tan largo o no, qué tanto tiempo vaya a estar el perro fuera de la casa, podés llevar agua o un tarro para eventualmente llenarlo en cualquier lugar. Hay algunas botellitas que es como que se les abra toda una placa, como que las cubre una placa, entonces cuando la brisca del agua y queda como servida y ahí el perro puede tomar, son prácticas. Bueno, muchísimas gracias, un placer tenerte en el móvil. Y a vos, Roque, te portaste muy bien, sos muy lindo, quedaste cansadito. Bueno, ahí ven que después también está bueno, ¿no? Que cuando vuelve el perro a tu casa está bueno porque tiene un momento zen de descanso que también es necesario. Muchísimas gracias. Gracias, Cami. Seguimos con ustedes, amigos. Buen fin de para todos. Impecable, ¿eh? Gracias, igualmente, Cami, que disfrutes. ¡Qué barba!